Buenas bendiciones a todos los migratorianos del mundo Una vez más traemos un plato caliente Ya ustedes lo conocen Estamos aquí en el Do de la Higuera Donde Betenca son fe Estaremos hablando de temas nuevos De la actualidad Del COVID-19 De un Facebook que le han robado Y un sinnúmero de cosas Pero vamos a dejar que sea Betenca son fe Que se aclare Y diga Alguna cosa Si ustedes me escuchan medio afónico Es por causa que tengo mi macarilla Ustedes saben que hay que cuidarse Y tomar medidas de lugar Mírenlo aquí como siempre Nosotros damos un chequerao Allá se ve la escuela del Do de la Higuera Estamos aquí en la Higuera Ya ustedes saben El municipio Como les dije Exacto Como les dije en la entrevista anterior Esto pertenece al central romano A la caña de azúcar Ustedes ven allá la caña creciendo Y estamos a cuántos kilómetros del Seibo No vamos a decir unos 6 kilómetros De 5 kilómetros y medio a 6 kilómetros En el barrio Tamarindo Eso es antes 6 kilómetros 5 kilómetros y medio Antes de llegar del Seibo Ya ustedes saben Vamos donde Betenca Sonfe Miren ahí Para que ustedes vean Y vamos a escuchar Muchos temas variados Muchas cosas nuevas De por qué no se hizo Gaga este año Y un sinnúmero de cosas Que yo sé que a ustedes Le van a interesar Vamos allá Vamos a ver Que sea Betenca Sonfe Que me explique Miren Como siempre Tú sabes En todos los vallis En todos los altares Donde uno va Siempre hay su alto reglamento Mirenlo ahí Saben Eso simboliza como el cementerio Vamos a decir Ustedes saben Estamos aquí Donde Betenca Sonfe Miren para que ustedes vean Bueno Vamos allá Vamos a entrar Señores Miren aquí De este lado A la derecha Hay una cuanta gente Que vinieron a trabajar Que no lo voy a No voy a pasar la cámara Para que no salgan Ya ustedes saben Vamos allá Aquí Beten Tiene Varios Varias Varias casas Hoy Vamos a ir Donde Que sea el que me explique Vamos allá Saluditos Buenas Bendiciones Saludos Señores Miren aquí Para que ustedes vean Es algo Sumamente Terrible Saludos Buenas Saludos Buenas Manito dime Cuéntame Cómo te sientes Bueno En el nombre de Dios El Dios estamos adelante El Espíritu estamos atrás Yo me siento bien Amén En el nombre de Dios Y tenemos fe Abajo de esa cuarentena Que llegó ahí Nosotros estamos ahí Ciento por ciento Estamos viviendo Correcto Beten De antemano Déjame dar un close Para que la gente Puedan ver Y Y podamos Visualizar Lo que está pasando Aquí señores Miren para que ustedes vean Es algo Terrible Ustedes vean que Aquí no hay muchachos De verdad que Se siente una presencia Extraña Aquí Una pregunta Vamos a entrar en materia De una vez Cómo se llama Esto aquí Donde tú estás No Donde que yo estás Es un escote Macaya Bomba Señores Macaya Bomba Eh Que Cuál es el trabajo Específico De ese loa Bueno Ese Ese es un escote Loa Que yo tiene Del club En Camina Que significa Escote Macaya Bomba Ese no tiene Ni cualquier tipo De trabajo Que tú necesitas Tú vienes aquí Se resolvió En el nombre Dios Porque ahí Nosotros no fallamos Lo que tú Te quieres Si tú estás preparado Tú llegando ahí Tienes que resolver Tú estás enfermo Segura Tú quieres Número Te dan Lo que tú Te quieres A cualquier Lo que tú Te quieres Necesitamos Aquí resolvimos En el nombre Dios Y tenemos fe Macaya Bomba Macaya Bomba Escote Macaya Bomba Ese espíritu Llamar Palangrena Granboa Escote Baculubacá Tenemos Toda espíritu Ahí Que vive En el club En Camina Que vive En el monte Ok Ok Señores Déjenme Darle un Close Para que Ustedes Puedan Ver Para los Que no Saben Y los Que vayan Entrar Ahora A la Entrevista Betén Casunfe Se encuentra En el Do De la Higuera En el Do De la Higuera Ya Ya Ustedes Saben Kilómetro Dos Cinco Kilómetro Y Medio Antes De Llegar Seibo Betén Cuéntame Este año No pudiste Hacer Gagá Mi hermano Bueno Así mismo Este año Nosotros No podemos Salir Gagá Porque Llegó Samen Felda Y Si el Presidente Pasó Una Hora Uno Tiene Que Cumplir Con Él Porque Está Criando A Nos Otro Amén 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 Pero Dame Una Pregunta Betén Antes De que Sucediera Esto Antes De que Sucediera Esto El Espíritu Por si Acaso No te Avisó Que Venía Algo Terrible Porque En Una Entrevista En Diciembre Del 2019 Específicamente El 26 De Diciembre Saludos Para Nuestra Madre Ella Dijo Que Venía Mucha Mucha Petilencia Y Que Iba Hace Un Año De Mucha Calamidad Y De Que El Que No Tuviera Filme Se Iba A Caer Entonces Yo Te Pregunto Los Espíritus No Te Avisaron Algo Que Venía Eso Más O Menos Bueno Mi Hermana Directamente Yo Te Voy Suclar En El Nome De Dios En El Nome De Todo Escrito Que Yo Estoy Servir Yo Sé Que Viene Un Problema Pero Directamente Yo No Te Sabe Que Te Va Bien Así Tú No Sabía Que Venía Así Pero Si Te Avisaron Si Me Avisate Que Tiene Un Problema Que Yo No Voy Nueve Pero Directamente Yo No Sé Si Así Que Te Va Bien La Pero Yo No sé Lo Que Te Va Llegar Pero Me Tiene Un Avise Que Va A Pasar Un Sulto Wow Ok Entonces En ese Mimo Renglón En ese Mimo Ángulo Que Tú Dices De Eso Del COVID 19 Que Ha Sotado El Mundo Entero Como Usted Han Podido Sobrevivir Si Hay Algún Enfermo Aquí Si No Hay Que Usted Han Hecho Para Soportar Esto Mi Hermana En El Dios En Nome Espíritu Que Yo Estoy Servir Yo Creen De Lo Que Yo Haga Mis Remedas Mi Casa Espíritu Me Dame La Forma El Remedas Que Yo Tengo Que A Mi Gente En El Nome De Dios Toda Mi Gente Porque Yo Tengo Mucha Gente Ahí Conmigo Y Tiene Mucha Gente Que Viva Entre Casa La Gente Que Están Haciendo Haga Conmigo Paso Todo Entonces Que El Espíritu Vino En Sueño Y Te Dio El Remedio Si Me Dio Un Remedio O sea Que Tú Tienes Un Remedio Casero Que Cura El COVID 19 Si Así Mim El Nome Dios Yo Tengo Un Remedio Para Toda Mi Gente Que Cree En Mí Que Está Conmigo Ninguna Gente Mía No Está Enfemo Gracias Dios Señor Usted Están Escuchando Están Respaldados Y Que Él Tiene El Remedio Casero Porque Ya Queda Demostrado Que Con Remedio Casero Tú Puedes Combatir Esto Me Entiende Igual Como Los Indígenas De La Amazonia Se Están Combatiendo Con Medicinas Tradicionales Vete En Algo Más Que Agregar Para La Gente Que No Sabe Nosotros Vinimos También Para Que Pudieran Hablar Sobre Sobre Un Facebook Que Te Están Robando La Gente Están Haciendo Muchas Cosas En Tu Nombre Entonces Yo Quiero Que Tú Aclare Eso Si Así Mimo Es Importante Que Tú Llegando Aquí Hoy Para Eso Porque Vamos Tres Veces Me Robó El Facebook Mío Y Estaba Quitando Dinero A La Gente En El Nomo Mío Y Entonces Hay Clientes Hay Gente Que Viene Aquí Mi Casa Directamente Porque No Sabe Y Preguntando Y En Cuanto Presente El Telefono Mío Y Están Llamando El Telefono Que Vio Otra Gente Que Está Contestando Hay Que Vio Que No Soy Yo Exactamente Hay Que Vuelvemos En Eso Para Que La Gente Sepa Yo No Tendemos En Facebook Para Que La Gente No Manda Dinero A La Gente Para Que Mañana Me Sonte Con Otra Palabra Señores Ya Ustedes Escucharon Vete Que Puedan Ver Nuevamente El Lugar Que Que Algo Terrible Miren Aquí Para Que Ustedes Vean Un Ollo Que Está Metido Miren Como Funciona Aquí Vete Para Los Que No Saben Aquí Está La Esposa De Beten Cason Fe Y Una De La Servidora De La Que Trabajan Aquí Con él Beten Sígueme Hiciendo Tú Me Decías Que Entonces La Persona Están Insulpando Cogiendo Tu Nombre Y Engañando La Persona Cogiendo Dinero Así Mima Me Quité El Facebook Y Robando El Dinero A La Gente Y La Gente Me Está Llamando Que Yo Fue A Trabajar En Caguá Fue Que Yo Le Hiciste Trabajo Allá Afuera Pero Yo Nunca Hiciste Trabajo A La Gente Así Y Entonces De Ahí Que Me Vio Ahora Me Quité El Facebook De Nueve Todo Lo Cuando Me Quité El Facebook Yo Lo Vuelve A Poner Y Entonces Ahora Que Me Quitó Que Yo No Voy Poner Señores Para Lo Que No Entienden El Ha Intentado Tres Vezes Recuperar Su Facebook Que Se Lo Se Lo Hackean Entonces Dicen Que El Va A Le Hackean Trabajo Donde Beten Aquí Está Aclarando Que Él Simplemente Trabaja Aquí En Su Casa Él No Sale A Trabajar Para Ningún Lugar Y Que Si Usted Quiere Ver A Tiene Que Vete En Alguito Más Que Tú Quieras Agregar Si Como Te Quiero Decir En El Nom De Dios Yo Soy Un Brujo Que Esté Tapado Pero Gracias A Mamá Santa Marta Me Poné Para La Gente Me Conocí La Gente Me Tiene En Vida Y Quiere Quíteme Facebook Quiere Hacerte Daño Y Quiere Hacerme Daño Pero Y La Gente Que Me Venía Pero Si El Blujo Si El Diablo Que Me Te Reclame Para Yo Hacer Un Blujo Y Entonces La Gente Que Me Está Abusando Pero No Me Vio Hoy Va Viva Mañana Tiene Que Esperamos Porque Yo Estoy Bregando Con El Diablo Señores Ya Ustedes Escucharon Dice Beten Que Si 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 No Está Bregando Con Brujería De Verdad Ustedes No Te Sientes Todo Bien Cuéntame Bueno Soy Yo Son La Gente Cualquier Cosa Está Haciendo Yo Quiero Haciendo Claro Di Que La Gente Está Robando Los Cuartos Di Que La Mujer De Beten Se Llamó Santa Quítate La Mácara Para Que Ellos Vean Porque Yo Estoy Aquí Yo Me Estoy Cuidando Ellos Como Están En Su Casa Para Que Ustedes Puedan Reconocer Quien Es La Esposa De Beten Que No Es Mi Esposo Que Trabajando El Brujo Cuando Está Trabajando Yo Trabajando Comedas Yo No Sabe Trabajar Solo Vi Que La Mujer De Beten Se Llamó Santa Está Buscando Cuatro And Beten Yo No Sabe Eso Bueno Con Beten Trabajando Como El Diablo Esa Gente Que Está Haciendo Eso Ni Hoy Ni Mañana Vamos A ver Un Día Te Va A Pagar Eso Bueno Ya Ustedes Escucharon Santa Se Desliga Beten Se Desliga De Todo Cualquier Daño Que Le Hagan Al Facebook Anterior Escuchen Bien Beten Tiene Otro Facebook Se Una Observación Señores Escuchen Bien Beten Beten Tiene Whatsapp Ustedes Quieren Comunicar Con Beten Dígale A Beten Que Te voy A llamar En video Llamada Y Él Está Dispuesto A Hablar Con Ustedes Sin Ningún Tipo De Problema Cuando Ustedes Vayan A Quieren Llamar Es Un Tipo De Negociación Ok Dame Llamate Cinco Minutos Hablan Cinco Minutos Y Ustedes Miren Que Ese Beten Cason Fe Mirenlo Ahí Soy Yo Beten Beten Mirenlo Ahí No Una Gente Está Llamando Que Está Escribida A Ustedes Porque Yo No Sabía Escribir Ninguno Es Cliente Si Una Gente No Me Llamó Que Yo No Escribía A Ustedes Escuchen Bien Beten Cualquier Cosa Manda Nota De Vox Ustedes Quieren Hablar Con Beten Le Mandan A Ya Tú Sabes Que Nosotros Estamos Aquí Trabajando En el Nom De Dios Tenemos Fe Con Espíritu Que Yo Estoy Y Mena Con La Gente Que Está Conmigo Con Ustedes También Que Me Con Que Me Está Ayudando A Santa Marta A Rompe Yo Estoy Bien En el Nom De Dios Con Espíritu Mio Señores Ya Ustedes Escucharon Beten Entonces Santa Algo Más Que Decir Bueno Vámonos Yo Cree Que Si Yo Tengo Mamá Se Lama Santa Marta Gracias La Misericordia Saludo La Saludo A Mi Mamá Santa Marta Señores Ya Ustedes Escucharon Estamos Aquí Con Beten Casón Fe Ya Vamos A Culminar Aquí Ya Ustedes Escucharon Lo Que Dijo Beten Ya Escucharon Lo Que Dijo Beten Ustedes Están Aquí Mirando No Hay Más Nada Que Agregada Beten Depídete De Tu Público Que Te Quiere Y Te Ama Si Tome Gente Tome Público La Gente Que Está Conmigo No Está Conmigo Yo Quiero Tola Gente Aquí Este El País Mi País Lo Que Siga El País Que Estamos Yo Quiero Tome Gente Que Están En La Lina De Reta Que Están Haciendo Cosa Mal Hecha Que Yo Te Le Gusta Tome Gente Yo Te Manda Salud A Tome Gente Y San Pedra Andes Que La Capital Lomana En Bávaro Igüeas Tomayola Seiboa La República Dominicana Entera La República Dominicana Entera Que Yo Le Manda Un Salud A Tome Gente Allá Fuera También Mamá Santa Maldá Beten Déjame Enseñarle Ustedes Para Que Ustedes Vean Cómo Se Ve Esto Sin La Miren Eso Lo que Así es Que se ve Aquí Naturalmente Para que Ustedes Puedan Ver Que Aquí No Hay Tramoya Ya Ustedes Escucharon Y Recuerden Beten Cason Fe Tiene La Cura Del Coronavirus Escuchen Bien Tiene La Cura Del Coronavirus Y Beten Vamos A culminar Con Tu Número De Teléfono Si 829 829 963 963 4509 4509 Repítelo 829 963 4509 4509 Señores Contacto De Beten Casonfe Ya ustedes Saben Aquí hay Una Terrible Yo mismo Estoy Engrifado Miren esto Para que ustedes Vean Que aquí no hay Cosa de Muchachos Esto es Real Escuchen bien Él tuvo Una Revelación Él Dice Y Vino Y Con Remedio Casero Le Dieron Aquí Hay Gente Que Están Trabajando Yo No Puedo Mostrarlo Lamentablemente Porque Esto Es Privado Ya Ustedes Saben Gracias Sigan La Página De Youtube En Breve Momento Le Estaremos Llevando Más Ya Estamos Activos Bendiciones Rompe Rompe